Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver paso a paso a cómo realizar una programación horaria semanal para este modelo de termostato Itachi. El primer paso es programar el día y la hora en nuestro termostato Itachi. Pulsaremos 4 segundos el botón Day. Vemos en el termostato que empieza a parpadear un día de la semana. Vamos a ir pulsando el botón hasta ponerlo en el día en el que estamos. Hoy es jueves. Pulsamos OK y ahora modificamos la hora con los botones Select. Pulsamos OK y ahora modificamos los minutos. Son las 9 y 53. Pulsamos OK de nuevo y ya tenemos el termostato en la fecha y hora correcta. Ahora programaremos un temporizador horario. Daremos una pulsación a Timer y veremos que nos aparece hasta 5 temporizadores para que elijamos una hora de inicio y otra de final. Para modificar un temporizador con los botones de selección podremos elegir uno de los 5 temporizadores. Iremos pulsando y elegimos el que nos interesa. Vamos pulsando. el último temporizador si os fijáis nos permite introducir una temperatura en la hora de encendido. todos los temporizadores están libres así que elegimos temporizador 1 y pulsamos OK. Vemos que queda seleccionado temporizador 1 que no hay nada. Elegiremos la hora de encendido automático del termostato a las 6 y 45. Con los botones de flecha Select modificamos y con el botón OK confirmamos. pulsamos OK y modificamos los minutos 6 y 45. Hora de encendido automático del termostato. pulsamos OK y modificaremos la hora de parada del termostato. En nuestro caso será a las 18 15. pulsamos OK y ya tienes el temporizador 1 terminado con este horario. pulsamos timer y ya tenemos nuestro temporizador guardado para ser usado. Ahora veremos cómo asignar el temporizador a los días de la semana que elijamos. pulsamos timer 4 segundos y aquí nos salen los días de la semana y los temporizadores. con este botón seleccionamos los días de la semana y con este otro seleccionamos los temporizadores. El temporizador 1 es el que parpadea. Lo hemos programado antes. Si vamos pulsando en programación podemos elegir otros temporizadores si los tuviésemos programados. Al final el que nos interesa es el primero que es donde hemos programado nuestro horario. Ahora vamos a elegir el día. Podemos elegir el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la semana completa o de lunes a viernes. Bueno pues ahora tenemos seleccionado de lunes a viernes y toda la programación completa. En programación elegiremos la número 1 y ahora el horario de programación o temporizador 1 se asignará de lunes a viernes. Entonces resumiendo tenemos que de lunes a viernes se asigna el horario del programa o temporizador 1 de 6 y 45 a 18 y 45 y para validarlo pulsamos el botón ok y nos saldrá escrito la palabra programación. Esto significa que la programación estaría activa. Con una pulsación la desactiva y con otra pulsación la activa otra vez. Y con un toque en timer salimos de la programación horaria. Ahora tenemos la programación del temporizador 1 activo que parpadea con la próxima orden que es la de parada a las 6 y 45. Ya ha quedado hecha la programación de lunes a viernes con el horario que le hemos dado. Veamos cómo cancelar un programa de forma temporal. Ahora si queremos cancelar toda programación temporalmente pulsamos el botón programa más de 4 segundos hasta que Nextshewle parpadea. Mientras este esté parpadeando el termostato jamás se encenderá de forma automática. Podemos volver a activar la programación horaria por ejemplo cuando volvamos de vacaciones volviendo a pulsar en programación 4 segundos hasta que Nextshewle se quede fijo y deje de parpadear. Veamos cómo anular la programación en los días seleccionados. Para anular la programación pulsamos timer 4 segundos o más y elegimos con el botón Day dando varias pulsaciones dejándolo de lunes a viernes que es como lo teníamos. Pulsamos ok para desactivar la programación. Si os fijáis se borra Shewle de la pantalla. Esto significa que está desactivada la programación. Pulsamos un toque en timer para salir y vemos que ya no hay ninguna orden activada así queda anulado el horario de encendido automático del termostato. Veamos cómo borrar un temporizador programado. Si queremos borrar un temporizador definitivamente para que nadie por error no lo pueda activar pulsamos en timer una pulsación y elegiremos con el botón programa el temporizador que queremos borrar. Pues en temporizador 1 pulsamos ok y ya dentro en vez de modificar pulsamos el botón reset. Pulsamos botón ok otra vez y en la hora final pulsamos reset y aceptamos con el botón ok. Y ya vemos que en todas las programaciones ya no hay nada escrito. Ahora pulsamos timer y salimos. Ya no queda ninguna orden de marcha ni paro programada en el termostato. Y ahora os voy a dejar dos recomendaciones. La primera si queréis saber más sobre este termostato itachi os dejo aquí una tarjeta del vídeo de cómo entrar en parámetros de lectura de sondas y alarmas. También dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Y mi segunda recomendación es que si te interesa saber los beneficios de hacer un buen mantenimiento ahorrando dinero con tu aire acondicionado. También os dejo un vídeo de cómo hacer tú mismo un mantenimiento paso a paso de forma fácil y sencilla. También dejo enlace en la descripción de este vídeo. Y bueno amigos muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. Si es así darle a like, a compartir, puedes dejar un comentario y suscribirte también que es gratis y así crecer juntos aquí en vuestro canal. Un gran saludo amigos y hasta el próximo vídeo. Chau!